Hola que tal amigos como están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video mas en el canal de Global Invent un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda les comento que estamos llevando adelante el curso de maestros de obra asi que los interesados inscribanse el numero de contacto esta en la descripcion del video miren nos encontramos en la construccion de una loza aligerada y hay algo muy importante al momento de continuar en altura mi edificacion debemos entender al menos en este tipo de estructura y casi la totalidad de estructuras de Lima y del Peru podría anticiparme muchos ingenieros pueden decir o muchas personas podrían decir ingeniero todas las edificaciones del Peru son albañileria confinada lo cual yo estoy en desacuerdo y con todo gusto leo sus comentarios resulta que para que una edificación sea de albañileria confinada pues tendría que tener una densidad mínima de muros y todos esos muros tienen que haber sido supervisados perfectamente en su construccion lo cual no encontramos osea yo recuerdo cuando hice mi investigación sobre vulnerabilidad sismica muy pocas edificaciones llegaban a la densidad de muros que necesitamos para un factor de zona sismica alto como lo que es Lima y toda la costa peruana que estamos ubicados en el cinturon del fuego por consecuencia casi en su totalidad las edificaciones terminarían siendo aporticadas si no lo son al día de hoy durante un movimiento sísmico cuando estos muros comiencen a fallar lo que nos va a salvar son nuestras columnas en ese sentido entre techo y techo entre losa y losa nos unen las columnas entonces si voy a construir una losa aligerada como esta debo asegurar que mis columnas van a ser las indicadas y van a ser construidas de forma tal que me van a brindar toda la seguridad para poder seguir avanzando en altura perfecto entonces para continuar de un piso al otro muchas veces existen los traslapes los traslapes nos permiten crecer osea que el fierro sea como un árbol que va creciendo hacia la altura entonces si no tengo buenos traslapes entonces no voy a poder construir bien mi casa acompáñenme a ver este este asunto en particular miren estaban por estaba por construirse en este caso esta esta losa aligerada pero los fierros de mi piso inferior apenas llegaban a 30 centímetros 30 35 centímetros encima del nivel de llenado de la losa entonces que es lo que hubiera pasado que es lo que que es lo que hubiera pasado si procedemos al armado de esta losa lo llenamos y después queremos seguir empalmando ustedes creen que todo este fierro que estamos viendo acá se podrá agarrar de 20 centímetros o 30 centímetros nada más lógicamente no amigo por eso que a ustedes propietarios yo sé que muchas personas me siguen que son propietarios de viviendas oye voy a construir mi techo mi losa aligerada por lo menos le dirá al maestro de obra oiga los fierros me van a quedar por lo menos de unos 85 90 centímetros para empalmar este fierro de mi futura construcción eso sería de cajón sería lo primero que uno debería hacer es lo que les recomiendo entonces como sabíamos que acá no nos iba a dar el fierro se procedió a realizar un empalme desde la base de la base del llenado de la columna inferior ese punto importante porque también este nuevo acero está ingresando en el núcleo confinado en el área donde está llena de estribos tanto por las vigas como por las columnas entonces una vez que se procedió recién puedo tener la certeza de que esta columna al momento de que yo basee toda mi losa va a quedar muy bien empotrada en el piso en la losa inferior entonces ¿cuánto deben medir los traslapes? nosotros podemos ser muy minuciosos en el cálculo pero vamos a respetar lo siguiente estos fierros de 5 octavos mínimo deberían tener 90 centímetros mínimo 90 centímetros estos traslapes podrían oscilar 85 centímetros 90 sí pero si es un tema de que estamos anticipando una medida podríamos utilizar 90 centímetros los de media podrían estar en el rango de 70 centímetros entonces podré construir un segundo piso si el fierro ya me quedó muy corto definitivamente no se va a poder hacer eso y subsanar eso sería todo un caso si pretendemos picar acérquense acá miren la cantidad de fierro que ingresa en la unión de la viga de un sentido y el otro además de eso ya tenemos acero ¿qué es lo que diríamos? por ejemplo ¿sabe qué cosa? vamos a picar un poquito para enganchar acá eso no se va a poder hacer tendríamos que retirar por completo todo ese nudo del concreto deberíamos descubrir por completo toda la cantidad de concreto que tenemos acá y llegar por lo menos a una profundidad de 60 a 70 perdón de 85 a 90 centímetros con lo cual todo ese volumen tendría que repararse con un concreto de reparación estructural ¿no? hay muchas marcas que venden concretos que llegan 700, 800 kilogramos por centímetro cuadrado es como si como si fuera un diente picado y lo vamos a soldar algo así entonces para que no nos pase eso si voy a hacer una losa aligerada primero incluso antes de revisar los planos debo revisar la condición en la que esté este fierro en la condición me refiero a la altura existente del fierro del nivel inferior y debería anticipar porque tal vez yo quería construir mi casa pero no sabía que me iba a costar más porque tenía que ponerle todas las columnas o el armado de columnas para poder asegurar el traslape entonces eso es importante de que ustedes entiendan segundo punto importante las opciones para solucionar el problema de que no traslape bien el fierro y me quedo muy corto serían dos o bien se pica toda esta parte hasta una profundidad por lo menos de 90 centímetros o en todo caso se demuele por completo la columna desde la base perdón la primera solución es picar esta parte hasta una profundidad de 90 centímetros e ingresar concreto llenar ahí concreto de reparación estructural luego de que se ha colocado el fierro la segunda alternativa sería picar toda la columna del piso inferior traslapar el fierro en su longitud que les había mencionado 90 centímetros puede ser y luego vaciar nuevamente la columna inferior hasta el nivel superior entonces son dos opciones existe una tercera opción que podríamos optar sin embargo el costo tal vez no es viable para utilizarlo en una vivienda porque cuando me queda el fierro corto tendría una segunda opción una tercera opción que es unos conectores mecánicos pero el costo de eso tal vez puede generar puede que no sea tan viable y mejor sería reparar la columna demoliendola empalmando y llenando cobertos nuevos entonces debemos asegurar primero estos traslapes es lo más importante para poder continuar adecuadamente la construcción de mi piso superior ahora y tómenlo como quien dice con cucharita las columnas son lo más importante que nos va a proteger de un movimiento sísmico eso está más que claro no puedo decir que porque tengo una base muy grande una zapata muy grande mi casa va a llegar a muchos pisos no las columnas son tienen digamos un nivel de importancia mucho mayor porque es lo que